El día de hoy nos encontramos en IMTS 2024 en el stand de mis amigos de D-Lite y estoy aquí con mi amigo Rodolfo Espeleta que nos va a platicar un poquito más sobre esta increíble empresa. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Fernanda. Y pues bueno, queríamos un poco de platicar de qué se trata la empresa. GPA, que la marca que maneja es D-Lite. D-Lite es una empresa española, venimos de Barcelona. La empresa se dedica al pulido, al electropulido en seco. Específicamente la historia viene de hace como 10 años. Empiezan con algo de pulido en oro, en metales preciosos. Y de unos años para acá están en aceros y venimos de una forma muy agresiva atacando el mercado para poder lograr el pulido de piezas. Oye, tienen muy poco tiempo acá en Norteamérica, ¿verdad? Hace unos, hace como poco antes de la pandemia se abrió la subsidiaria en Norteamérica. Y específicamente en México solamente tenemos desde febrero para acá. O sea, son muy, muy nuevos. No tienen todavía ni el año en México. Y yo creo que nuestra audiencia va a estar muy emocionada de conocer más sobre todo lo que tienen para ofrecer para ellos. Claro. Ahorita la industria que más ha logrado meter máquinas en esto es la industria médica. Está en la industria de procesamiento de alimentos, implantes de esto y carburo. Estamos puliendo también carburo. Oye, ¿crees que podamos ver alguna de la tecnología con la que podemos hacer estos tratamientos para las piezas? Claro. Ahorita tenemos dos máquinas. Tenemos esta que es de la serie compacta y está haciendo algo de pulido. ¿Sí? Como podrás ver, la tecnología es un dry suspension. El líquido realmente no hace nada de trabajo. Es un dieléctrico. Lo que hace el trabajo de pulido son las partículas de plástico que tienen algo de ácido adentro. Y esa es precisamente la patente. La electricidad fluye a través de las partículas llegando al metal y donde solamente ataca la rugosidad de las piezas. No ataca la geometría de las piezas, sino la rugosidad. Solamente va a quitar los picos de la rugosidad y con eso hace el pulido. Y seguimos teniendo el mismo espesor y el mismo... todo igual. Así es. Normalmente no toca la geometría de la pieza, solamente la rugosidad. Por lo tanto, no varía la dimensión de la pieza. Excelente. ¿Y qué más tienen para nosotros aquí en IMTS? Mira, lo que realmente ha cambiado en estos años es la automatización. O sea, ahorita la tecnología se ha ido superando, ha ido mejorando con los fluidos. Hay nuevos electrolitos. Dice, pero pues en esto, en este caso acaban de poner esta celda completamente automatizada. Entonces tenemos de este lado el robot. Esto tiene para ocho cargas, va girando. Tiene dos cargas de cada lado. El robot carga la máquina. Y luego la máquina tiene ocho estaciones. Entonces en realidad, por ejemplo, la carga que tenemos es de femorales. Y tiene hasta 24 femorales procesando al mismo tiempo. Esto es como, aquí no se hace ninguna operación más que están como en storage y pasan de este lado a la máquina y aquí se hace todo el procesamiento. ¿Correcto? Así es. Así es. Esta es la carga, vamos a decir, la persona va a estar cargando las piezas de este lado de tal manera que esté lejos del robot para que no corra ningún riesgo. Este cubo, así lo que ves, va girando de 90 grados en 90 grados. Entonces, de este lado se cargan en automático. Entonces, realmente la atención de la persona podría estar unos 15 minutos poniendo las cosas, se va y luego va a estar cargando. ¿Son equipos en los que necesitamos un operador todo el tiempo o podemos tenerlas corriendo lights out? Dependiendo del ciclo de acá, la persona puede estar 10, 15 minutos cargando todo el cubo y luego se va y regresa las 5 o 6 horas dependiendo de qué tan largo es el pulido. Entonces, la podemos dejar trabajando a veces durante la noche mientras no estamos y regresar y tener nuestras piezas ya listas. Esa es la idea. Excelente. Oye, y si nos queremos contactar con ustedes, si necesitamos servicio, ¿cómo los podemos encontrar en México? Pues mira, en México, digo, la página de internet está allá, dice la dirección de México, ya tenemos todos, ahí están las cosas. Y, pues, por medio de nosotros, o sea, en la página de internet están los datos ahorita, no sé. Y tú estás basado en Monterrey, ¿correcto? Estamos basados en Monterrey. Y con servicio a toda la república. Desde ahí estamos manejando todo el servicio a la república. Excelente, Rodolfo. Y antes de terminar nuestra entrevista, ¿hay algo más que te gustaría comentarle a nuestra audiencia? No, pues, solamente que si alguien tiene algo de interés en la tecnología y le interesa hacer pruebas, o sea, ahorita estamos haciendo pruebas para todos para dar a conocer la tecnología, porque como es una patente nueva, realmente no hay conocimiento de este proceso en el mercado. Entonces, con gusto hacemos pruebas y podemos demostrar exactamente qué beneficio tienen tus piezas. Estas pruebas en Monterrey. En Monterrey tenemos capacidad de hacer algunas, porque nomás tenemos la máquina chica, la máquina grande está o en Estados Unidos o en Barcelona. Ok, perfecto, Rodolfo. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos, si quieren conocer más sobre los productos de Delight, asegúrense de ver todos sus videos en mtdcnc.com.